Para todo el Perú Si supieras cuanto te quiero Y daré la vida por ti Si supieras cuanto te quiero Y daré la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco ya me estoy muriendo Si supieras cuanto te quiero Y daré la vida por ti Si supieras cuanto te quiero Y daré la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Gracias por ver el video.